¿Cómo lo pongo? La va a ver La saca Solo escribí tu ID Y ahí va a aparecer El DRM Y ahí va a aparecer ¿Me escuchas verdad? En el video Ahí en la transmisión Podés escribir ahí Podés escribir ahí Comentar va Comentar Hace un comentario más Quiero ver si se... ¡Muy bien! Gracias. 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 All you need, boss. Some wheels? I can bring them around. I'll bring it by. Aight, I'll get back to work. Get out of my way, please. I'll get back to work. I'll run your sorry ass over. Shithead! Damn it to hell! My wheels! Look at that! That's a nice aircraft you bought. Now be good- is that you can carry them around. No way. 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 I'll get back. Do it. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Aún pensando. Ahora, vamos a tener algo divertido conmigo. Bien, es hora de ir a trabajar. ¿Qué es la visión? Bueno, no es muy bonito ahora. ¿Qué Air Force Flyboys se hacen para esto? Adiós. Hasta la próxima vez. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.